El gobierno dominicano está cediendo parte del territorio de este país, Haití, en la construcción del muro. Ya el senador Valentín Medrano lo denunció, dijo que hay lugares donde se ha variado, se ha variado el curso que debe llevar el muro fronterizo y que esa situación está haciendo que tierras que pertenecen hoy a República Dominicana queden de aquel lado del muro. O sea, pasen a formar parte de Haití. Y esto está siendo corroborado por residentes de la zona fronteriza donde podrían verse afectados. Y ellos dicen que si el muro no lo hacen por donde dicen las pirámides que va, ahí va a haber un problema. Porque dicen ellos que van a estar construyendo el muro y ellos van a estar tomándolo, los dominicanos que residen en esa parte del país. Vamos a ver lo que ellos dicen. El ingeniero que cogió la obra últimamente ahora lo está haciendo mal hecho porque el otro ingeniero llevaba una línea por la misma pirámide, la división de Dominicana y Haití. Y este nuevo ingeniero de la contrata de ahora está botando nomás de 15 o 20 kilómetros de tierra del lado dominicano para dárselo al haitiano. Y no queremos eso porque si lo hacen ellos poniendo y nosotros rompiendo atrás. Nos ponemos porque están llevándose casi 10 kilómetros para Haití, desde el lado dominicano al lado haitiano. Que hay en el muro por donde va la pirámide, que aquí está la 45, 43, 42 y 39. Nosotros los municipios de esta comunidad estamos esperando una explicación bien clara de cuál es la situación, cuál es el criterio que han tomado los ingenieros para desviar la línea fronteriza para en detrimento de nosotros a favor de Haití. Bueno, es una denuncia con mucha responsabilidad que ha hecho el senador Valentín Medrano. Y las autoridades deben investigar porque ese es el problema de aquí, que no quieren investigar, no quieren investigar nada de lo que se denuncia. Lo que quieren es contestar, contestar las cosas y no se investiga nada. Entonces, el senador Valentín hizo esa denuncia y hay señores que prestan la atención. Porque él le está diciendo, claro, y es que no hay, en esa zona donde él está planteando que se está violentando lo del muro, no hay por qué equivocarse. Porque ahí están las pirámides, las pirámides que indican por dónde va cada país. O sea, las pirámides están colocadas para delimitar el lado de allá y el lado de acá. Y eso es lo que tiene que evitarse. Que República Dominicana pierda territorio, que es lo que tradicionalmente ha pasado. Que cada vez que se hace un intento de algo, hay que cederle tierra a Haití. Y hay muchas, muchas áreas que antes eran de República Dominicana. Y inexplicablemente pasaron a Haití. Y hoy son territorios de Haití. Entonces, esperemos que con lo que se está haciendo del muro, no pase esto. Y que los territorios queden bien definidos. Eso es lo que esperamos. Seguimos con más. ¡Gracias!